y ahora qué tal amigos y amigas coleccionistas bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión tenemos 5 balas sorpresas tratando de encontrar al red dorado no te vayas porque enseguida comenzamos ya tenemos los 5 balas sorpresas aquí y vamos a empezar este unboxing de estos 5 balas sorpresas y vamos a ver si sale el red dorado vamos a comenzar con los de vainilla y vamos a dejar al último los de chocolate vamos a ir viendo cada uno de los lotes que vayamos abriendo vamos a empezar con este de aquí ponemos estos aquí abajo y vamos a ver el lote de este bala que es del 7 de agosto del 2024 esperemos si salga el red dorado vamos a ver y en este igual a sorpresa nos vino una figura solamente nos salió una figura vamos a colocarlo por acá y aquí tenemos la envoltura de esta figura y vamos a ver cuál figura es y la figura que acaba de salir es un boom es el boom que está alegre este creo que ya lo tenemos en la colección ya lo tenemos pero es una excelente pieza para cambios está muy genial y es a color así que eleva un poquito más valor aquí tenemos su base y lo vamos a colocar en su base así es como queda este boom a color está muy genial y la verdad vale vale mucho mucho la pena aquí tenemos a este boom y es el primer repetido color que tenemos en la colección vamos a colocarlo por aquí vamos con este otro bala sorpresa que es igualmente del 7 de agosto este viene muy inflado y vemos que es otra figura tiene la envoltura de shock no nos salió la tarjetita del red dorado vamos a ver qué figura es vamos a abrirlo y por aquí tenemos a un cerdito con brillitos tenemos el cerdito con brillitos este cerdito con brillitos ya lo tenemos pero de igual manera es una excelente pieza vamos a colocarle su base aquí tenemos la base y se la vamos a colocar así es como queda este cerdito preocupado creo que ya lo tenemos en la colección y es una excelente pieza los cerditos por lo regular son más grandes que los pajaritos vamos a colocarlo por aquí ahora sí vamos con estos últimos tres bola de chocolate tenemos el primero y tenemos el lote de el 9 de agosto vamos a abrirlo y por aquí viene otra figura con la envoltura de los blues de los blues bueno de los azules aquí lo tenemos vamos a abrirlo este no pesa nada no pesa tanto vamos a ver cuál es y nos ha salido otro boom espero que sea enojado no es el boom alegre otro repetido pero es una excelente pieza para cambios y lo tenemos nos hace falta el boom enojado pero esperemos y salga vamos con el otro oa la sorpresa de chocolate igualmente es del 9 de agosto del 2024 y por aquí tenemos una figura tenemos otra figura y no tenemos la tarjetita del red dorado es una envoltura de red vamos a ver cuál es y el que viene por aquí es una color creo que es estela nos ha salido este la color ya la tenemos en la colección pero es una excelente pieza mirenla nada más estela y por aquí tenemos su base vamos a colocarla en su base y así es como queda esta estela está muy genial y está súper súper detallada vamos a colocarla por acá ahora sí vamos con el último balastro presta con el lote de el 9 de agosto vamos a ver qué figurita bien y por aquí nos viene la última figura de este unboxing no nos salió el red dorado pero salieron puras figuras vamos a ver cuál figura es y es otro boom pero este vamos a ver si es el enojado y es el boom enojado por fin nos ha salido este se une a la colección y por aquí tenemos su base y es el boom enojado según en la colección este boom enojado y ahora les voy a mostrar la colección de las figuras que tenemos hasta el momento de angry birds y muy bien amigas y amigos les voy a mostrar las figuras que tenemos actualmente en la colección tenemos al red enojado tenemos al red con la ceja hacia arriba tenemos a matilda tenemos a boom alegre o sonriente tenemos al boom enojado que se une a la colección tenemos a booblets tenemos a terence tenemos al cerdito a color enojado y tenemos al cerdito a color sonriendo por acá tenemos los brillosos tenemos al cerdito preocupado tenemos a terence brilloso tenemos estela tenemos estela enojada que está un poquito de color rosado más clarito tenemos al red brilloso con la ceja alzada tenemos a shock tenemos a una matilda traslúcida tenemos a blue y tenemos la variante de blue que está hacia arriba y para terminar tenemos al boom brilloso estas son las figuras que tenemos actualmente en la colección de angry birds nos hacen falta un total de 9 para tener la colección de todas las figuras a color y de las que brillan si el vídeo te ha gustado te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificación para que youtube te notifique cuando estemos subiendo un nuevo vídeo yo soy tu amigo tónico lector y nos vemos en el próximo vídeo chao